Pensando en familia, padres, hijos, parientes, relaciones personales en grupo, el rol de sus integrantes, soluciones y propuestas para un grupo importantísimo de la sociedad. Pensando en familia, en citas de radio. Muy bien, ya estamos en línea con Hugo Landolfi. Él es filósofo por la Universidad Santo Tomás de Aquino. Se ha especializado en temas de liderazgo, música y educación. Autor de varios artículos, textos y libros como De víctima a protagonista, Construye tu obra y rómpete, esencia de liderazgo. Y el que nos convoca hoy en esta entrevista, Educación para la Fragilidad. Hola Hugo, ¿cómo está? Mi nombre es Catalina Castro. Gracias por atendernos. Buen día Catalina, ¿cómo te va? El agradecimiento es todo mío. Gracias por llamarme. No, por favor, estamos acá en la mesa junto a Lisa y Paola. Y la verdad que estamos muy interesadas con esta nota, Hugo. La primera pregunta es el porqué del título. Porque a mí en el fondo es un título que me interpela. Porque uno siempre está hablando de la fortaleza, de que hay que ser fuerte para superar obstáculos, para afrontar la vida y demás. Y este título en verdad nos habla que nos tenemos que preparar o educar para la fragilidad. ¿Por qué este título? Mirá, te cuento un poquito la historia del título. En realidad el sentido que tiene el desarrollo del texto llevaría a que el título más preciso sea Educación para la Vulnerabilidad. Pero esa palabra vulnerabilidad no queda muy bien en un título. Es un secreto que te cuento sobre el título. Entonces busqué una palabra que sea más amigable para el título de un libro y que sea parecida a la idea de fondo que quiere transmitir el libro. Entonces por eso la idea de fragilidad. Y te cuento un poquito más. La idea de fragilidad o de vulnerabilidad no tiene tanto que ver con prepararse uno educativamente para la fragilidad, sino que el texto se orienta a demostrar, si se quiere, en la medida de lo posible, que el alumno, el estudiante en su tiempo de estudio, cuando es todavía chico o adolescente, es muy frágil y es muy vulnerable frente a los avances, si se quiere, de un sistema educativo que puede llegar a dominarlo y hacer de él algo diferente a lo que él está llamado a hacer. Esa es la idea. Está bien. Está bien. En el texto, en el adelanto que pudimos tener en citas de radio, vimos que vos propones como un cambio de paradigma en el sistema educativo actual, porque entiendo que crees que no respeta la esencia misma del ser humano. Tal cual, tal cual. En principio nos respeta la gran diversidad que hay entre los seres humanos, ¿no es cierto? Esa es, digamos, la primera violación de un sistema de aplicación general para todas las personas, donde incluso ciertas características que pueden ser agradables para la sociedad de ese sistema, como por ejemplo el uniforme escolar en la primaria, se está hablando de que se está tratando de uniformar algo que en sí mismo la educación debería tratar de diferenciar, que son las características propias y distintivas de cada alumno. O sea, la educación debería diferenciar e individualizar a cada alumno y potenciar el desarrollo de eso, y no hacerlo como si fueran todos iguales, ¿no? Vos ahora nos hablás del uniforme, y en este texto también decís, bueno, el tema de las materias, por qué torturar a los alumnos con materias que por ahí no rozan en lo más mínimo sus intereses. Ahora, ¿qué proceso histórico, o en qué momento, o en qué punto de inflexión de la historia de la educación se diseñó este sistema y bajo qué, digamos, visión que se perseguía con este tipo de educación, que en verdad es la educación que estamos teniendo todos, ¿no? Tal cual, tal cual. Es un sistema ideado bajo las premisas filosóficas, si se quiere, del positivismo, que alcanza su pleno desarrollo en el siglo XIX, ¿no? Que se basa fundamentalmente en la idea de que la verdad radica en la ciencia, de que hay una verdad objetiva, ¿no? Entonces, la implementación como de... y también la idea de que en el ser humano hay, la idea iluminista, ¿no? Que en el ser humano hay problemas y dificultades y que la razón humana es la que lo va a venir a salvar, ¿no? Entonces, si la razón humana va a salvar al hombre de todos sus problemas, ¿por qué no armar un sistema obligatorio que solucione los problemas al hombre, ¿no? Bueno, esto es el sistema educativo de hoy, que todavía está parado en filosofías que son del siglo XIX, por lo menos, las más nuevas, y que filósofos del siglo XX han demostrado, si se quiere, su falsedad, ¿no? Buenas tardes, Hugo. Mi nombre es Elisa. Buenas tardes, Elisa. ¿Cómo te va? Bien. Hugo, con toda esta incorporación, digamos, del cambio de tecnología que trajo Internet, la escuela está repensándose y cuando leí lo que habías escrito y te escucho hablar ahora, me pregunto ese cambio de paradigma de que quizás en la escuela anterior se daban los contenidos y ahora se está intentando, en algunos por lo menos, enseñar a pensar en vez de transmisión de contenidos. ¿Te parece que eso ayudaría a modificar esto que estás describiendo como muy estandarizante y como muy opresivo sobre los niños? En principio sí, pero depende que se entienda por enseñar a pensar. O sea, si le enseñamos al alumno a pensar en forma obligatoria sobre cuestiones que a él no le interesan, estamos en el mismo problema. La cuestión es preguntarle a los alumnos qué es lo que les interesa, sin que sea algo de imposición obligatoria, conducirlo si se quiere a través de un camino de liderazgo. Yo mezclo mucho el liderazgo con la educación para que él mismo se vaya constituyendo como artífice de su propia educación, que él mismo vaya constituyendo su camino educativo y no que sea algo que se le imponga desde afuera sin conocer a cada aprendiz en forma individual, sin saber qué está llamado cada uno a hacer. Buenas tardes, Paola te habla. Y mi pregunta sería entonces, ¿pero los chicos cómo hacen para elegir qué es lo que les gustaría hacer o hasta para dónde sería en la orientación su educación, si ellos no tienen un panorama o una visión previa de las cosas que ellos pueden estudiar o aprender? Yo lo pienso al revés. Sí, siempre trato como ejemplo el caso de los chicos chiquitos que están en edad preescolar, o sea, antes de ingresar al colegio, sea el jardín de infantes o la primaria. Y si uno los analiza y los contempla y ve qué hacen, ellos ya tienen intereses en determinados temas, ¿no? Uno ve a los chicos chiquitos y son inventores o bomberos y sobre todo a las cosas preguntan. Y yo creo que ahí está el germen que adecuadamente contemplado en cada persona puede orientar a través de un trabajo educativo orientado al liderazgo a cada uno en su propio camino, ¿no? Hugo, y vos, concretamente, ¿qué propones? Mira, el libro no se basa tanto en propuestas, si bien las tiene, sino que lo que más, por lo menos este libro, lo que más señala sería un margen de un camino señalando lo que está fuera del camino y lo que no habría que hacer educativamente. De cualquier modo, hay propuestas en el libro y la mía personal se orienta a una completa desregulación educativa, o sea, donde, por supuesto, el Estado no intervenga en lo más mínimo. Y por otro lado, le doy un fuerte sesgo de liderazgo a lo que yo llamo el educador genuino, es el ejercicio de ayudar a cada aprendiz y a cada alumno a encontrar su propio camino, ¿no? El educador como líder al servicio del alumno. Es la idea mía, en principio, en términos generales. Sí. ¿Y cómo evitas caer por ahí como en un relativismo con este tipo de educación? Yo estoy pensando por ahí cuando uno educa en valores. Bueno, habría que darle la chance al que quiera caer en el relativismo a que caiga. A que caiga. No habría... Está bien. Y que luego discuta o argumente, está bien. Claro, claro. Porque a veces caer en algo es la mejor manera de salir de ese algo. Está bien, está bueno. Es como, un poco es como el temor que hay en la educación de hoy al fracaso, ¿no? A que a alguien le vaya mal en los exámenes. Y a veces esos son buenos caminos para encontrarse a uno mismo, ¿no? Hoy vivimos en la educación una cultura del no error, del no fracaso, ¿no? Y de la estigmatización del que fracasa sustentamente, entre comillas que lo pongo, ¿no? O del que le va mal en la escuela. Sí. Y yo creo que ese es un camino muy válido también, porque la vida funciona así. La vida de cada uno, para lo cual supuestamente la educación nos prepara, es un camino donde tenemos fracasos constantes. Y esos fracasos nos van armando y nos van mejorando y nos van haciendo más fuertes para recorrer el camino de la vida. Hugo, y hay un punto interesante en el prólogo del libro que hablás del tema diurno y de despertar a alguien para ir a un lugar donde supuestamente no quiere ir, ¿no? Entonces me hizo recordar a mi hijo de que a primer grado, que no es una batalla, pero tengo que convencerlo de que tiene que levantarse temprano para ir a la escuela. Y por otro lado tengo a mi otro hijo de dos años que no va a la escuela que se levanta radiante y feliz a las 7 menos cuarto de la mañana porque comparte con sus hermanos el desayuno. Bueno, he escuchado a otros pedagogos hablar de esta necesidad de dormir, de la gente que están, de los niños que están en crecimiento y demás. ¿Qué reflexión te lleva este tema del sueño y de la madrugada temprano o más tarde? Y es casi inhumano, ¿no?, para los chicos tan chicos que se levanten tan temprano. Y aparte, el hecho de que no quiera ir y que no quiera levantarse ya te pinta un panorama de cómo va a resultar la supuesta educación que le está dando a ese chico. O sea, que uno obligatoriamente lo lleve a las 7 o a las 8 de la mañana a sentarse en un aula y a escuchar obligatoriamente una clase que a él no le interesa. Eso no es educativo, o sea, es contraeducativo. Aunque a nosotros, los padres y a la sociedad, nos haga creer y vivir en la alusión de que eso es educar, ¿no? No tiene nada que ver con eso. La educación debería ser algo grato, algo que uno voluntariamente hace, que uno no quiere hacer y que una cosa que uno elige por sobre otras cosas, ¿no? Eso sería una educación genuina. Y si uno analiza en general la vida de uno, de uno mismo como persona y aquellas cosas que más aprendió en su vida, se da cuenta de que fueron cosas que le interesaron, que nadie tuvo que obligarlo a aprenderlas y demás, ¿no? Pero vos estás planteando que la educación no requiere esfuerzo. No, no es que no requiera esfuerzo. Pero el esfuerzo no puede ser impuesto desde afuera. Porque no hay esfuerzo, eso es adiestramiento. Y cuando se va la fuerza de afuera, que adiestra, uno se encuentra con que no hay hábitos de estudio o de aprendizaje que se generaron en el alumno. Eso es lo que genera el adiestramiento. Es como, te lo pongo en términos animales, si uno adiestra a un animal, cuando se va a la diestra de obra, el perro se lo quiere, por ejemplo. Y lo mismo sucede salvando las distancias, ¿no? Por supuesto, con los seres humanos. Bueno, ¿qué pasa cuando terminan la escuela? Y rompen todos los libros, no quieren saber más nada con aprender nada. De alguna manera, cuando se va la presión externa, lo que uno supone que esa presión debería haber generado en el alumno, se da cuenta de que no la generó. Vos sabés, hubo que cuando yo leía la introducción a tu libro, que hablás del adiestramiento y de educar autómatas y demás, pensaba, bueno, en el fondo es un sistema educativo funcional al poder, ¿no? Sí, si entendemos como poder, el poder que tenemos hoy en el país, ¿no? Un poder que no está al servicio de los habitantes, sino al servicio de sí mismo. Se puede entender el poder de otra manera como un servicio al ciudadano, si se quiere, que no es lo que hoy está en el país. Sí, por supuesto, tenés razón, ahí. Este tipo de educación es funcional, de algún modo, a eternizar este tipo de gobiernos como los que tenemos hoy. ¿Y vos creés que como argentinos nos interesa la educación? O sea, ¿ves a los padres preocupados por la educación de sus hijos? ¿A los gobiernos de turno preocupados por la educación? ¿A los docentes preocupados por la educación? En general no, o sea, por una educación genuina yo no creo que estén preocupados. Están preocupados por ahí por generar más o profundizar más lo que hoy se considera educación, ¿no? Si uno escucha a los políticos de hoy, la preocupación mayor es que haya más días de clase, ¿no? Es como, de alguna manera, es algo contradictorio porque si lo que ya se está haciendo no funciona, aumentar la cantidad de eso no va a solucionar nada. Los padres, en general, buscan más bien pensamientos tranquilizadores o ilusorios, donde puedan llegar a creer que determinada escuela o determinado aprendizaje es bueno para sus hijos y con tener ese pensamiento tranquilizador, se quedan tranquilos y me parece que tampoco se cuestionan en profundidad el tema, ¿no? Y Hugo, pero ¿qué rol juegan, por ejemplo, los límites con el tema de la educación? Porque hay veces que como que el chico se va a sentir que te pide el límite, ¿no? Entonces, ¿cómo se conjuga el tema del límite o la contención que eso supone con controlar algo que por ahí el chico en ese momento que quede hacia un lado y, bueno, vos como madre o como adulto responsable le pones un límite? No, no, eso es fundamental para... Eso no es contraeducativo en la medida que se oriente a la formación saludable de la psiquis del chico, por supuesto, ¿no? No, 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 eso es completamente saludable. Por eso los padres tienen criterios adecuados para saber cuáles son los límites para cada chico, qué cosas permitirles y cuáles no, y eso forma parte de una educación genuina y que tiene que ver, y es muy importante para la formación psíquica del chico, sí, sí, por supuesto. Y vos también sos músico, has escrito sobre el tema del piano y... Sí, 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 otro de mis grandes amores, además de la filosofía, es la música, especialmente el piano, sí, sí. Tal cual, enseño a afinar pianos, afino pianos y enseño a afinar pianos. Yo, contra todo lo que estamos hablando en este momento, bien contradictoria, creo que en el fondo uno debería casi que, no sé si obligar, porque ya sería demasiado, pero presentarle a los chicos siempre un instrumento, ¿no? Es fundamental, la música para el desarrollo de la persona es fundamental, aparte a todos los chicos y a todos los adolescentes aman la música y les apasionan, y después van al colegio y si tienen la suerte de tener música tocan un toc-toc o un triángulo, o sea, es tan precario todo. Sí, pero claro, en el sistema educativo la música es... Es un adorno. Claro, tiene un acercamiento mínimo. Claro, claro, es un adorno igual que la parte artística, es como algo que está de adorno, secundario, que no tiene nada que ver con las materias importantes, ¿no? Y si uno ve la vida, especialmente de un adolescente de hoy, casi está centrada en la música, entonces, ¿cómo no aprovechar eso para la educación de ese chico, no? Eso se lo ve como una enfermedad, ¿no? Están todo el día escuchando, dicen los padres, a ese, no sé, a tal grupo o a tal cantante, ¿no? Y justamente, eso es importante de leer para poder utilizarlo educativamente, ¿no? ¿Cuándo ya está publicado el libro? ¿Ya se encuentra en las librerías? No, no, todavía no. Calculo que faltan tres o cuatro meses. Lo está terminando el corrector y después va a imprenta, así que más o menos el tiempo que faltaría sería ese. Bueno, buenísimo. Le voy a hacer llegar a un ejemplar cuando esté en la calle. Sí, va a ser muy bien recibido en esta mesa de trabajo. Bueno, bueno. Hugo, bueno, interesantísimo. Seguimos, si querés, en contacto para más adelante, después nos podemos charlar cuando salga el libro, a ver qué repercusión tuvo, qué comentarios has recibido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto, quedo a las órdenes de ustedes. Bueno, muy bien. Después te cuento cómo me fue con mis hijos y la música. Bueno, bueno. La idea es que los oyentes a tocar algún instrumento que tenga cierta complejidad relacionado con la música que a ellos les gusta. Eso sería bueno para ellos. Está muy bien. Ahora estoy en la etapa que casi los tengo que obligar, cosa que vos no estarías de acuerdo, pero bueno, intentaremos estimularlos. Pero no sé si les gusta la música, no sé si tendrías que obligarlos a estudiar música. Sí, tendría que surgir de ellos. Sí, más naturalmente. Sí, actualmente. Bueno, un placer, Hugo. Gracias. Igualmente. Gracias a ustedes por llamarme. Chau, chau. Hasta luego.